Sinopsis Films, al servicio de la evangelización. Hemos anunciado algo muy grande. Tercera, la denunciación hacia Ciudad Barrios, a la cuna del profeta. Este año con un tema muy ligado a la naturaleza. Aquí lo tenemos, caminando con los sanos carmeros, semilla, raíz y fruto de esta tierra. Qué alegría, ¿verdad?, tener este santo con nosotros, que va adelante, que nos inspira, que nos ilumina y que también intercede por nosotros. Saldremos el día 1 de agosto, desde la quinta de la catedral. Ese día terminamos la jornada en Apastepeque. Segundo día, comenzamos ahí, llegamos hasta Chapeltique. Ahí dormimos y el tercer día ya subimos las montañas hasta llegar a Ciudad Barrios, a la cuna del profeta. Acompáñenos, vale la pena esta experiencia espiritual. Además es muy saludable, también para el cuerpo. Esa vivencia comunitaria de un pueblo en marcha es algo extraordinario. Una iglesia que camina genera esperanza, genera vida, genera alegría, genera paz. Así que contamos con ustedes. Caminemos juntos. Vale la pena. Que Dios los bendiga. Alabado sea Jesucristo. Helelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video.